Hola que tal, soy LauliaDX9 aquí en un nuevo y subalentoso gameplay amigos míos de los mini titanes, así que como saben amigos míos el gameplay anterior nos quedamos justamente en este mismo punto y perdimos el torneo lamentablemente contra Aqualand, es que Aqualand es bueno y tiene a Aquaman que nos dio con la bendita Madre mía, joder, ballenita gigante, si no lo han visto los invitamos a que lo vayan a ver el video anterior para que vean como nos pueden ayudar también en cuestión de la estrategia y demás, por ahora no haremos el torneo sino que vendremos con este buen hombre que tenemos justamente aquí enfrente, así es que me deja la cosita, ahí estamos, bien madre mía Y antes de empezar chavales, que este hombre es nivel 18 que me estás contando, antes de empezar como les digo vamos a aliviar a nuestros compis, nuestros compis lo más que se puedan para que en el próximo gameplay vayamos por fin, digamos de nuevo al torneo en las profundidades y lo podamos ganar, Porque si realmente llegamos al final, llegamos muy bien pero creo que mi error fue poner al guasón cuando tenía muy poca vida y es que yo me iba muy confiado por sedita, pero bueno en fin, antes que nada como siempre lo digo estamos enviando saludos al final y si quieren que les enviamos un saludo suculento no olviden comentarlo aquí Y seguirnos en nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram que están en la parte de la descripción amigos míos, ahí chiganos, ahí podemos estar charlando, si tienen alguna duda o alguna recomendación pueden postearlo en cualquier de estos lugares Y yo por supuesto, si tengo la posibilidad les estaré contestando personalmente, así que, eh, sí, eso sería más que nada la suculencia Y no olviden, si son nuevos suscribirse, darle un pulgar positivo para que sigamos subiendo este tipo de contenido y activar las notificaciones de la campanita, esa campanita que ves ahí chiquita Activa la compañera para que te dé toda la suculencia cuando se suba en cada día de estos videos suculentos Así que vamos a ver qué quiere este buen hombre, o tal vez mal hombre Madre mía, este hombre como de aquí de jugar Oye bestia, Biwana Ese es tu nombre, madre mía, y la voz suculenta Biwana Madre mía y era mi voz, ay joder es que soy medio niope Ahora sí, hola pequeño De nuevo, de nuevo Oye bestia, eh, Biwana, ese es tu nombre Y ahora sí, ahora sí, es que ahí la liamos un poquito Es que le cambió la voz a mi Robin Hola pequeño Madre mía, madre mía Y ya, no me vas a decir nada más, chaval Bueno, 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 pues vamos a ver A pelear, chico de la jungla Una advertencia, amigo El poder de la jungla de mis figuras de clase bestia es enorme Pero si puedes vencerme, tendrás una figura rara Venga amigos animales, vengan ¿Qué, qué, 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 qué Madre mía Ese, ese grito como de, 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 de Starzan Dios medio extraño Pero vamos a ganarle con las figuritas que tenemos Y vamos a usar al Joker Ya lo he dicho Vamos a usar al Joker Vamos a usar a Sedita Y vamos a usar a Qualant Ahorita me vienen con todo Y con este hombre yo espero Leviarlos Al 100 Venga Son nivel 18 y tiene un Un hombre de estos Pero del multiverso Madre mía Acuadans, Edita Si le pongo a Robin No, no Santa No, no tiene ninguna bonificación Pues vamos a por ello Me la estoy jugando, pero esto es un reto Para ir por el torneo, amigos míos Y también me dijeron Que comprar algunas cosas de acertijo A ver si podemos comprarlo Y vamos a comprar el día de hoy Al queridísimo Chico bestia marciano Así que atentos Uy, 75 y 65, chaval Atentos con estos hombres Que realmente los veo Demasiado fuertes Demasiado, chavales Venga Corre, 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 Edita Corre, amiga mía, corre Antes de que se ponga más suculentoso Cuidado Evadir Madre mía Es que mis Editas Está a otro nivel Como siempre lo he dicho Está a otro nivel Y Ahí nos vemos, chaval A sus casas Uy, uno le dio Evadir Chaval ¿Por qué me estás cortando Parguelón? Corre, corre, corre Uy, va No, 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 no Me iba a poner Cuidado, cuidado, tío Cuidado Y cambiamos a Edita Me dirán ¿Por qué cambias a Edita? Porque Él Tiene la Tiene la vida De la música suculenta Cuidado Que este hombre No me da No me da No me da nada Nada buena espina, chaval No me da buena espina De nada, tío De que viene Con mucha fuerza Mucha ira Pero tenemos esto Y es que, tío Estamos a otro nivel Como les he dicho Nomás que hay que Usar nuestro nivel Más suculento Cuidado Cuarenta y tres, tío ¿Qué me estás contando A mis Edita Se la ha hecho, tío ¿Qué me estás contando Parguelín? Ya sé, tío Es que no sé Por qué me puse Es que también Me enfoqué mucho En el retraso Me vino a la mente, eh Me vino mucho retraso Demasiado retraso, tío Demasiado 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 Atentos 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 Que me pongo suculentoso No, estoy cambiando Estoy cambiando, tío Cambié de figura, chaval Cambié de figura, tío Cambié de Joder, tío Cambié de figurita Me pongo esto Por las dudas, tío Es que, tío Y el del multiverso No sé qué puede hacer Se echa Se sube la vida, tío Se sube la vida Y ya empieza con la Con el Parguel Joder Son muy difíciles Demasiado difíciles estos Para que se pongan así Contra mi Uy, madre mía Muy buena Pero Tenemos Aqualand De nuestro lado Así que Si ponemos bien Los campos Yo estaré feliz, tío Pero el problema Pero el problema aquí Es que La última vez Que nos ganó Santa ¿Se acuerdan? Que fue por un problema Del campo Del campo de fuerza Justamente Y estamos bien Venga, venga, venga Venga, chaval Vallenita Tu papá Por favor, tío Bien, tío Bien, 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 bien Hay que estar Finos, finos Filipinos, tío Hay que tener mucho cuidado Para poder ganar Esta batalla, tío Si es que Así Nos ponemos Uculentosos Porque la última vez Ese es uno De los problemillas Que nos falló Demasiado Perdonen Y que no la quiero Liar Que esté explotando Mi Burbujilla Atentos Vallenita Tu papá Venga, venga, venga Por favor Suerte Venga Rápido, 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 tío Nos ponemos Burbuja No la quiero liar Atentos Que no la quiero liar, tío Que ya la estoy viendo La estoy viendo venir Que me van a atacar Uy, 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 uy Yo Tranquilo Uy Y ya acabamos Con uno de ellos Tío, con cuidado Y se está subiendo la vida Changoleón No, pero no es de vida Ya vieron que no es de vida No, tío No le puse la No le puse la bendita Uy Sobrevivimos Penitas, tío Venga, vallenita 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 Vallenita, tío Cuidado Vallenita Mátalos Mátalos Uy, uy, uy Dame, dame, rápido Rápido, rápido Rápido Duérmete Vallenita Joder, nos dejó a 12 Chaval Cuidado Tenemos la burbuja La burbuja de poder Tenemos la burbuja de poder Chavales A tu casa, chaval Uy, aunque así Me durmió, chaval Está 8 Está 8, chavales Pero me dejó dormido Vallenita Uy, está Panada de que me ataje, tío No, y le puso evadir Siempre me haces esto Siempre me haces esto, chaval Que siempre le ponen evadir Justo cuando los estoy A punto de matar Cuidado Cuidadito Cuidadito Estoy flipando Estoy súper nervioso Estoy súper nervioso, chavales Que estoy liándola Y ostras Dios Cuidado Que aquí nos pueden dar Una 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 figura clave Una figura clave Para ganarle a este parguelón Joder Si vieran ahorita No, tío No, tío Le estoy poniendo la campanita La burbujita, tío Es que es una falla mía, tío Veintiséis Hijo de una hiena Ya lo teníamos Repetimos, chavales Joder Ahorita Ahorita vamos a usar Lo que vamos a usar Es que vamos a usar al Joker Y le vamos a echar Mil cositas Primero vamos a usar a Zedita Para que le llene Lo que vendría siendo el El bendito Este Que le llene la velocidad La velocidad Y estamos a nuestro Joker Atentos, rápido, rápido, rápido Cambiamos Corre, Corby, corre Cambiamos a Coalant Ponemos burbujita Por las dudas Es que yo me la sabía Yo me la sabía, chavales Yo me la sabía Las demás cosas son tonterías Parguels Las demás cosas son tonterías Es que tienen mucha vida Y tienen el aumento De Tienen el aumento De esta cosita, tío Cuidado con la tercera Ahorita que se sube Ponemos esto Por las dudas Chavales Se sube Y tenemos el campo Tenemos el campo Bien Bien Pero aún así Nos deja como Atontados, chaval Tío, pero es que Estoy flipando En colorcillos Es que Es que me deja ahí Tumbado, chaval Estoy flipando En colorcillos Joder, y se sube Y se sube la vida Son muy fuertes Estos dos Muy bien Con suerte Duérmete, papu Duérmete Venga, sedita Venga Venga, miserita Que tú eres la clave Como siempre Como siempre lo he dicho Miserita es la clave Atentos Que ahí va el primero Atentos Atentos Que siempre pone Estas cosas Pero yo también Tengo lo mío Chaval También tengo lo mío Pargel Tengo lo mío A unos niveles Flipantes Estamos Cuidado Usamos nuestra sedita Uy, no, no, no Uy, tío Voy a ponerle al joker No la quiero liar, tío Es que en la tercera Siempre me da un golpe Flipante, chaval Es que sí Es flipante el golpe Venga, venga, venga Sedita Que eres la clave Amiga mía Duérmete Pargelón Y le pone evadir, chaval Venga, venga, venga Ay, ¿para qué se lo doy A miserita Si no necesita la vida? Madre mía Es que estoy Estoy liándole un poco Por la cuestión de que Me estoy distrayendo Me estoy distrayendo Madre mía Atentos Tenemos nuestro campo Tenemos nuestro campo Campo es la vida Bien, chaval Ya está a punto de morir Y la sillita Muy buena, chaval Ahí está Y te llamabas, Pargel Y te llamabas Por favor, dale algo Suculento Madre mía Y le pone evadir Como me molesta Que pongan evadir Justo cuando estoy Haciendo algo Suculentoso Estoy haciendo Suculentoso A unos Uy, se sube el poder Y le vuelve a subir El poder, chaval Ay, le sigo dando vida Madre mía Atentos Bien Once Tío, 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 tío Atentos Cuidado Ahí estamos Tío, pero es que Le estoy poniendo Le estoy poniendo El bendito Ahí estamos Cuidado, chaval Cuidado Que no la quiero liar Atentos Amigos míos Que esto se pone Suculento Ahí estamos Diez Damos un poco más Que miserita Es la vida Miserita es la vida Que no le pongan Evadir Eso Ahí estamos Que yo lo dije Y es que, chavales Y nos dieron A No sé quién Banana Uy, uy Sube a nivel nueve Joder Subió casi a nivel diez Chaval Nuestro Joker Porque le ganamos A unos poderosos Dieciséis Muy buena Muy buena, chavales Joder Nunca pensé Que, joder Es que tenemos Un buen equipo Pero ya Estamos viendo Que están Cada vez más Fuertes Amigos míos Les voy a poner Más vida A miserita Por la cuestión De que Lo vamos a necesitar Mucho en el torneo Que viene Poder Vamos a usar Poder Acuadrantes Necesitamos más Poderoso Y a nuestro Joker Le vamos a poner Salud 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 Que rinda Un mash Para que rinda Un mash Y que esté Feliz Van de mente Genial Chaval Ostras Casi Casi Nos ganan De nuevo Tío Ahora sí La sudé Con este hombre Más que con Aquaman Con Aquaman O Aquaman También estaba Ahí Pero es que Aquaman Me dio Una Que joder Lo que me molesta Mucho es que Justo cuando Le vamos a dar El golpe Final Se ponga A evadir Amigo Ahora eres Una bestia Viguana Honoraria Flipas En colores Y venga Que me vas a dar Conseguimos Monedas Madre del amor Bestia Viguana Del multiverso Madre mía Y si la quieren Que lo usemos Para el siguiente gameplay Comentenlo aquí debajo Ya podemos hacer Un equipo multiverso Pero Ustedes comenten Quieren un equipo multiverso De malos Un equipo multiverso De buenos Combinado De Robins No sé Comentenlo ahí No sé No sé cuántos Ya tengamos Ahorita lo muestro De chico bestia Madre mía De Teen Titans También me pidieron Uno de los titanes Del este Que vendría siendo Flecha Veloz Aqualand Abeja Y habían unos enanos No recuerdo Cómo se llamaban Eran unos Como gemelos Pero Si saben Cómo se llaman Comentenlo aquí Nivel 6 Bien Pero ya Estos niveles Ya están muy Pero muy pesados Dios Estoy flipando En colorcillos Chavales Ahora nos vamos Vamos a dirigir A lo que vendría Haciendo Déjame ver Uy ¿Por qué Aquí hay una tienda Tío? ¿Qué haces ahí? Yo El pegajoso Si era así Yo el pegajoso O el apestoso No me acuerdo bien ¿Qué hace este hombre ahí? Si yo siempre Lo estaba viendo En el parque Tal vez tenga figuras nuevas Que nos pueda vender Me han dicho Por ahí Madre mía No es por aquí Atentos Y que ahorita Vamos a ir por Chico bestia Del multiverso No Chico bestia De ¿Cómo se llamaba? Joder Se me olvidó El nombre Marciano Marciano Así sí ¿Aló? A ver la tienda Amigo mío Ahora ¿Qué estás vendiendo aquí? ¿Mariscos? No sé No sé Qué está haciendo Este chaval Por estos rumbos Pero bueno A ver A ver A ver A ver A ver A ver Mejoras de ninja Multiplica tus Provedades De evadir Pero baja tu vida En un 50% Madre mía No No estamos como de De pargels Para gastar tanto en eso Por favor Dame algo bueno Tío Compramos de acertijo Ya que están aquí Tío Acertijo Hay que aprovecharlas Este de Joe El pejoso Nivel 6 No Compramos a estos chavales Y que sea lo que Dios quiera Por favor Dame algo nuevo Madre mía También También Pero es que yo quiero Algo suculentoso Papá Nightwing Necesitamos Leviar a Papá Nightwing También No sé si este sea De mayor nivel Pero lo que sí sé Es nivel 6 Nivel 6 Y Chico bestia Es nivel 5 De acuerdo A ver Chavales De acuerdo De acuerdo Vamos A comprar A El personaje Que ustedes me pidieron Chavales Y por ahí Si podemos pelear Contra Contra este hombre ¿Cómo se llamaba? El Dr. Luz Madre mía El Dr. Luz Que estaba por ahí Madre mía Todo esto brilla Bien A ver Por favor Rojón Madre mía Rojón Vamos a ver Tenemos competición Versus ahí Contra la almeja A ver A ver A ver Este es un perro Si todos los que están Versus ahorita son perros Casi Casi todos Vamos a la tienda No sé si era aquí O era una tienda De Más al norte Del mapa Pero Yo creo que si era ahí A donde estaba Madre mía Ahí se hace de día Muy bien Genial Y era de De Bueno Yo que recuerdo Era una tienda grande Pero realmente no No lo sé Chavales También me pidieron También el equipo Batman Que era así como De Batchica Nightwing Y Batrobin Estaría genial Necesito le enviar A muchos chavales Lo que voy a hacer Es que Ya cuando llegue A usar algunos De nivel 10 Estaría usando algunos Y comprando Madre mía Compramos el certijo Para que nos salgan Nuevas figuras Que me encantaría Comprar A ver No me salte Por aquí Madre mía Madre mía Starfire Starfire De los 80's Madre mía Genial Chavales Joder Pues La compro No la voy a usar Hasta que me lo pidan Ustedes Pero Comentenlo aquí Si lo quieren Si quieren Este personaje En específico Aquí está Chico bestia Marciano Lo compramos Vamos a ver Si hay nuevas figuras Para que ustedes Me digan Si quieren Alguna Que esté En este catálogo Lo bueno es que Al parecer Es que Conforme Vayamos Como que Subiendo de nivel Vamos Van liberando Más figuras Para comprar Por lo que veo Aquí está otro marciano Que lo compramos Me dirán ¿Por qué compras dos Laudiet? Por la cuestión De que Podemos así Leviarlo Y tal vez Lo podamos usar Lo podamos usar En Alguna otra cosilla El joker Me interesa Demasiado Ok Me interesa Demasiado Madre mía Ay no ¿Qué hice? Tío Chaval Le di para atrás Que retrasado Que retrasado Tío Para poderle enviar A nuestros Queridísimos amigos Joder Tío Ya que había Ya había conseguido Estos No me vayan a decir Que ya los perdimos Por favor A ver Tío Bueno 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 Las resurgieron Esperemos que estén aquí Tío Aquí estoy viendo Ahí está Bien Bien Compramos este Es que el retraso Está impresionante Uy No Los de acertijo No Los de acertijo No Ahí estamos Las compramos Si quieren que lo usemos Como les digo Coméntenlo aquí debajo Aquí no hay nada más Aquí está otro Lo compramos Veloz No lo necesitamos No Gracias Como diría Compramos otro joker Porque Así los vamos a aliviar más Ahí estamos Chico bestia Marciano Que es genial También tiene muy buenas habilidades A Starfire De los 80 Que ella La escogerán Ustedes Si quieren que usemos Un equipo de Starfire Por decir Y precisamente Está viendo un De datos y curiosos Datos y curiosidades Como quieran llamarle Como antes Hacíamos en este canal Hace mucho tiempo Datos y curiosidades Que era Que Blackfire Es hija Que no es hermana De Starfire Sino que es hija De Starfire Y Nightwing Si Night Es oscuridad Si me entienden De alguna manera La noche es oscura Y por eso Le llamaron Blackfire Así Y no me la sabía Es entre Robin Y Starfire Es hija De ellos dos Así que Ya saben Ahora ya lo saben Bueno no sé Si en la serie Lo hayan cambiado En la de la nueva Que acaba de salir No hace mucho Los mini titanes Pero Así originalmente es Así que Uy Y nos sale Un Starfire De los 80 Aquí chaval Madre mía Ok De acuerdo Nos salen dos Genial Para aliviarlas Atentos Pues Compro un corazón Siempre los corazones Los compro Por las dudas Chavales Porque puede Que nos vengan Geniales Nightwing No sé si lo usamos Pero Ya lo hemos comprado Así que No lo compraré Y vámonos de aquí Compramos este Si Estamos Y vamos A A lo que vendría siendo A Buscar si hay algún Contrencante nuevo Uy Doctor Luz A ver si podemos Leviar Joder tío A ver si podemos Leviar No ya sé Voy a Voy a mejorar Al guasón Que él es villano Lo voy a mejorar Al máximo Tío Al máximo Todo 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 Y ahí Ya veremos Que onda vale Si nos lanzamos Directamente Contra Contra Night Contra Contra Doctor Luz Vamos a poner La estrella Ah si ya está Mejorar Le damos un Yoka Joker Uy madre mía Que se emociona Si Adelante Ahí estamos Bien chaval Le damos el lojón Adelante Le damos al gato Uy tenemos también Este hombre Es que este hombre No es villano El de la jungla El Tarzan Uy tenemos un Redex Que está ahí Nada más Sin hacer nada Se lo damos También una Legacies También recuerden Que si quieren Que hagamos Un equipo Raven O un equipo Robin Un equipo No sé Night Night Wind O un equipo Multiverso Coméntenlo Aquí debajo Que yo Leo sus comentarios Y me interesa Bastante Saber que Pues que les interesa Que hagamos Muy bien La risa de la mejora Le mejora La vida La vida Chavales Ahí estamos Decoración Excelente Seguimos Y vamos a aleviarle El ataque especial Que tiene el joker Que me encanta Que sería el bastón O el golpe Como le quieran llamar Le damos una sedita No nos vayamos A equivocar Le damos otro gato Ahí estamos Aquí teníamos A este grandulón Que no lo necesitamos Porque ya tenemos uno Que estábamos Leviando Nivel 2 Esta sedita Madre mía Veloz Que ya tenemos El veloz No sé si A Robin Dios Es que El guasón Es raro Me dirán ¿Por qué? Porque no No hay Como que una No hay algo especial Para poder Leviarlo O no sé Bueno al menos Yo no sé Pero si lo conocen Pues comentenlo Aquí debajo Que me encantaría Saberlo Chavales Aquí está Otro chico gato Que no lo necesitamos Les trato de dar Lo que no necesitamos ¿Para qué? Uy va Tío Chaval Aquí estaba Estamos aquí Adelante Tenemos ahí Un veloz Ah no Es un red Es un ¿Cómo se llama Este hombre? Este no sé Si es el que estamos Usando Joder tío Es que Tenemos nivel 7 Nivel 2 Tenemos este tío Tenemos demasiados Chaval Tenemos demasiados Que necesitamos Sacar Yo lo estaré haciendo Lo prometo Lo estaré haciendo Para el próximo Estaré Leviando algunos Si es que a ustedes Se les hace pesado esto Si quieren que Lo sigamos haciendo En el video Pues comente Oye lauliet No dejes de De levear O mostrarnos Cómo leveas A los distintos Integrantes Porque nos interesa Saber qué figuras Tienes Así comentenlo Y yo con mucho gusto Pues lo seguiré haciendo Si no Si veo que se les hace Demasiado pesado Pues con mucho gusto Amigos míos Estaré Pues quitando Este tipo de De cositas Para que sea también Un poco más ágil El video A ver Que estoy viendo Aquí Es que tío Me falta Acá está Mamá ¿Puedo? Mamá ¿Puedo? Son como Nuestras primeras Figuras De Robin A ver si veo Más de Robin Ese era Nivel 6 Nivel 6 Uy También el chico bestia Del multiverso No lo hemos usado Chico bestia De los ochentas Uy Tenemos que usar La habilidad De esta La batalla Que nos pedían De los ochentas Si no mal Recuerdan Que era pelear Con Con puros Chavales De los ochentas Uy Aquí está un cyborg Que ya no lo necesitamos Se lo damos Se lo damos Adelante Chaval Y esta Mamá Puedo Creo que Mamá Puedo Ya tenemos Una de niveles Altos Si que si A ver Vamos a ver Confirmamos Esta es Nivel 5 Pues es igual De nivel Pero creo que Si tiene chip Así que Mejor Usamos esta También vamos a Aliviar Mamá Puedo Ustedes tranquilos Y ya nerviosa Y vamos a estar Mejorando Cada uno De nuestros personajes Ahí está La mejora Excelente Chaval Y los tenemos Chetau 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 A nuestro Guasal A nuestro Joker A nuestro Querido amigo Me hubiese Bueno es que La vida Está muy genial Me encanta Que se ría Pero me hubiese Encantado Que en ese De risa Pudieses Intercambiarlo Por otro ataque No sé Tal vez Que le echara Con la flor Este ácido O algo así Estaría Hubiese estado Genial Pero bueno Me encanta Y me sigue Encantando Este chaval Así que Antes de irnos Vamos a quitar A Santa Claus Vamos a quitar A este hombre Y vamos a quitar A No a Robin No lo puedo quitar No a Robin Lo dejo Y vamos a agregar A villanos Villanos Que estén fuertes Niveles altos A ver Esta no es villana Chico bestia No es villano Ella si es villana No Es que no dice Si es villano Chaval Ok Hay un Hay una clase Aquí está Estos son Estos son malos Tío Raven es mala Chaval Mamá Puedo también Joder Tío A ver A ver A ver A ver Este hombre es malo Este hombre También es malo Ah Hermano sangre Lo deberíamos De levear Que estaría genial Porque hermano sangre Es muy fuerte Ustedes lo vieron Cuando peleamos Contra él Pero es que no tenemos En si no tenemos Otros villanos A menos que ella sea villana De todas maneras Si no es villana Quito a Robin Y meto A esta chica A esta chica Vale Que no es tan fuerte Pero vamos a llevarla Y miren ¿Por qué le estás Llevando estos Pargels Lauliet Vamos a ponerle Chip De vida Uy ¿Qué es esto tío? Aumenta tu poder Un 50% Pero baja tu salud Madre mía No 100% de probabilidades De llamar a Bitbox Cada vez que derrotes A un oponente No Aumenta la velocidad Curación No tenemos uno de vida Este pato de las huacte Vamos a ponerle este Es que los moraditos Son los geniales Pero bueno No le podemos poner otro Rose Este tampoco tiene Tiene chip Así que vamos a ponerle uno Uno también de Madre mía De vida Estamos Bien Aunque sea Que se pueden defender Un poco más Tienen todos chips No hermano sangre No porque Es nivel 3 todavía Así que vamos a ver Que podemos hacer Y vamos Contra Dr. Luz Madre mía Que estamos flipando En calorcillas En estos gameplay Recuerden Siempre les digo Ya sé que se los dijo Muchos amigos míos Pero realmente Los motiva bastante Que den un pulgar arriba Que dejen su comentario Acerca de alguna recomendación Que tengan Acerca de este Excelente gameplay Excelente jueguito Y como siempre Les digo Muchas gracias De antemano Por todo el apoyo Que siempre han estado dando Realmente se los agradezco Vamos a estar subiendo Contenido Por mucho tiempo Chavales Como siempre se los digo Si alguna vez Les fallo Es por Por cuestiones De Aledañas a mi Es decir Que Que yo no he Sido de Me ha dado Algún problemilla No sé Tío La compu El procesador Youtube mismo O cualquier cosilla Entonces Ahí ya Sería Sería Fuera de mis manos Pero yo trato De subirles Contenido Diario Hola Robin Este hombre Ya habíamos Ya habíamos Platicando con él A ver Si me deja Si me deja Escoger A los personajes Que les dije A ver Vamos a ver Ah si son villanos Tío Si es villana A ver Tío Tiene esto Y esto 14 de daño Bien Ventana de humo 14 de daño Ok Esta es como 12 No Tu te quedas Chavala Y este hombre 7 5 Daño gradual Ok Le vamos a usar Estos 3 hombres Hasta parecen hermanos No lo creen El hermano sangre Y el guasón Madre mía Uy 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 Puro villano En esta Vamos Vamos a hacer Un gameplay También usando Puros villanos Y peleando Con los distintos Titanes Ya después de que Acabemos Con la serie Es decir Con el modo historia Y los torneos Y toda esa cosita Así que atentos Me encantaría Que hubiese Una sedita villano Estaría genial Estarías Ostras Que flipas En colorcillos Le echamos todo esto Y ahorita le echamos Las del hermano sangre Para que se ponga Más recoso La cosilla Le echamos 3 de este Y 3 del hermano sangre Vale Avisamos Bien 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 Hermano sangre Y ahorita Atacamos con La chica Que se me olvida El nombre Madre mía Del amor hermoso Bien Bien chaval Venga 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 Que le podemos Hacer focus Como ellos Nos hicieron En alguna ocasión Cuidadito Cuidadito Cuidad con el humo De Bad Robin Que es Flipantemente Flipante Chavales Atentos Atentos amigos Míos Bien 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 Ahí la tenemos Atentos amigos Míos Que me han dicho Que esto se pone Suculentoso Bien amigos Míos Por favor Algo de velocidad Bueno Que se lo arma un poco Vamos Mi joker Mi joker amigo mío Que ahí está Bad Robin Que es tu Nemesis Nemisiano Es que estamos Haciendo un focus Increíble Ahora si Yo creo que si Les podemos ganar A menos de que se pongan Muy roñosos Venga 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 Que son la clave Estas cositas Ahí estamos Y flipas En colorcillos Es que son la clave Chaval Son la clave A unos niveles Flipantes Hermanos Hermano sangre Hermano sangre Por favor Dale de tu suculencia También Dale un poco Aquí Un poco allá Y que se quede Anonadado Adiós amigo mío Cuidado con esta Cuidado con esta Porque esta es la que Nos la puede liar Como en la otra vez Que nos la lió A unos niveles Flipantillos Que jodete Atentos Le ponemos Una última Y nos vamos Uy Le voy a poner La habilidad Esta que tiene Madre mía Cuidado 22 chaval Hermano sangre No No Que la lió Que la lió Es como se los dije La otra vez Que se nos la dio Muy liosa La vida Cuidado Atentos Atentos Que sube el poder Y tiene Y tiene Evadir Madre mía Dale por favor Vamos Vamos mi joker Que eres mi esperanza Chaval Lo bueno es que tenemos Bastante vida Si no Ya estaría Tirado aquí en el suelo Flipando en colorcillos Estamos Que la suerte Este en el joker Si el guasón Se ha tirado De edificios Y sobrevivido Así Flipantemente En un avión Madre mía En un helicóptero Y no lo digo Por la película De suiza de squad Sino por la película Animada Del escuadrón suicida Que es esta Suculentísima La animada chavales La pueden ver Y está muy pero muy genial En latido Suculentosa Muy bien Y lo subimos A nivel 10 Nuestro guasón Subimos también A hermano sangre Y a Rose Wilson O algo así Se llamaba Que no me recuerdo Si Rose Wilson Ahí está Rose Rose Le subimos No sé tío Que tiene Que tiene de bueno Esta tía Pues vamos Vamos a ponerle poder Por esta ocasión Al mi querido joker Y es que yo sabía Que tú eres La hostia chaval Le subimos el poder Para que sea Mucho más suculento En fuerza Para nuestros Próximos ataques Y hermano de sangre Nunca Nunca pensé que Fueses tan poderoso Pero la verdad Es que si La 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 sabes mover Chaval Y Perdonar por no Y le vamos a poner El chip En breves En breves Le vamos a poner El chip Suculentas Me han dicho Muy buena Amigos míos Que está feliz El guasón Porque lideró Esta batalla Hasta la victoria Hasta la victoria Ostras Que estamos geniales Aquí Fulpando en los gameplays Madre mía Estoy muy emocionado Porque estamos subiendo Mucha suculencia Y vamos a Ahorita ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver Si podemos ir a lo de Alguna misión secundaria Que serían Los pretzels Pero este hombre No me dio nada Nadia suculento ¿O sí? Hola Robin Hola Robin Amigo mío Aquí hay un pretzel Estamos Un waffle Un wambo Wambo Vamos a buscar Más por esta Por esta parte De la ciudad Uy uy Espera Pero chaval Que estoy viendo aquí Que brilla Luego me dicen Oye laudiet En tal minuto Te pasaste un brillito Y te pudo haber Dado la vida Y yo dije No puede ser Es que luego estoy Tan concentrado También en En el En el comentado Y pues la La lío La lío chavales La lío parda A veces también los veo Pero tampoco Tampoco Quiero Aplazar demasiado El gameplay Y pues lo evito Encuentra Doctor Oh a ver Creo que voy Siendo Un villano Va siendo Un villano Dice esta chaval Conseguí Dinero Bueno Uy Madre del amor Hermoso Hermano Sangre Robótico Ya tenemos Un villano Suculento A niveles Suculentos Chavales Si Si el hermano Sangre Era poderoso Este hombre Te ve de ser La hostia La hostia Llevamos 50 figuras Este hombre Va a ser la clave Hay que elevarlo Se ve poderoso No se sus ataques Pero yo creo Que va a tener Un nivel Flipante Chaval Joder Tío Nos dio la vida Este hombre Uy Y nos dan uno Bueno Chico bestia Bueno Bueno Yo dije No No vaya a ser Que nos vayan a dar Aquí a terra O alguien más Pero bueno 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 Hemos estado Muy productivos El día de hoy No me han dicho Ay Ese pobre guismo Chaval Junta 10 Boletos En el juego De ventas Relámpago Ok Habla con chico bestia Encuentra 10 perros calientes Ok Nos faltan 6 Compra un helado Y llévalo Al hombre Ok Tenemos que llevar A este hombre Junta Cuatro Cuenta 8 waffles Nos faltan 5 Y compra ¿Qué era esto? Compra ¿Qué? ¿Qué es esto? No recuerdo ¿Qué era esto? Si eran Comprar los chicos bestias O Ah no Los chips Comprar chips Me parece Comprar 4 chips De algo No sé O Ah era algo Para cyborg Es que no recuerdo bien Si se acuerdan Coméntenlo En peinan 5 figuras De chico bestia En la torre Ok Eso es fácil Derrota a un niño Molesto Con 3 figuras De los 80 Uy Esta está muy buena Comenten Si quieren que usemos A Starfire De los 80 Para ir a pelear Con este niño Estaría genial Investiga Las Las cloacas Eso a donde A donde se checa Chavales Saben donde Se 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 investiga O hay que meterse Directamente En las En las alcantarillas Comentenlo Que ustedes son la vida Ya saben amigos míos Ustedes son la vida Y antes de despedirme Porque ya Ya va Ya veniendo Vamos a ir a la torre Para que vean Las figuras Que vamos a usar En el siguiente gameplay Depende de De Sus votos Y me dirán Oye Laulet Como voto En el video Que no es lógico Chaval Comentas aquí debajo Eh Pues la colección La colección Que más quieras Y vamos a empezar Con la colección Ustedes mismos Pueden hacer Sus colecciones De 3 figuras Y de las misiones Chavales Las misiones Son la vida Porque necesitamos Acabar las misiones Y me encantaría Usar a A esta Joder Starfire De los 80's Que estaría genial Para hacer una misión Pero si me dicen Oye laulet Usa Hermanos de sangre Robótico Que se ve genial Que se ve Espectacular Comentenlo Y lo estaremos usando También tenemos De nuevo Ya saben Starfire De los 80's Que la voy a aliviar Con su hermana gemela De nivel 1 Precisamente Lo vamos a hacer Justamente ahorita Bueno Necesitamos nivel 5 La vamos a aliviar O si quieren Que usemos Chico bestia De Chico bestia marciano También tenemos A este hombre A este hombre Le voy a llamar Tarzan Región 10 Y también O luchador Como le quieran llamar O papá Papá Nightwing Que nos necesitamos Usarlo un poco más Que no lo hemos usado Sedita del multiverso Que es muy buena Pero me sigo quedando Con la de vieja escuela Y también Aquí está Star Flash Starfire Flash Que sería genial También En un próximo video También Como me lo comentaron Ahí Vamos a estar haciendo Lo que vendría siendo La de la liga de la justicia Que me vendría genial Pero Eso será después Amigos míos Por la cuestión De que Tenemos Nuevas figuras Y me encantaría Hasta que terminemos Lo de las figurillas Pues sacar Estas nuevas modalidades También Acabar el torneo Y liberar La nueva ciudad Así que Pues también Nos falta Gizmo del multiverso Nos faltan Bastantes figuras Vamos a ver La colección Para que vean Para que vean Las figuras Que ya tenemos Y las que nos faltan Es que tío Se ven geniales Aunque no las pueda ver Se ven asombrosas Chaval Tenemos bastantes figuras Pero ya nos faltan Muy poquitas He de decirlo Y Harley Quinn Este es Harley Quinn Chaval Este es Harley Quinn A mí no me vas a Engañar Madre mía Madre mía Hay demasiadas figuras ¿Quién es esta? Este es Raven De los ochentas Sí, sí, sí Nos falta Raven De los ochentas Están los Miniciclopedia Obtiviste 20 Madre mía Este hombre Nos faltan muchas Chavales Y este es el Pirata Con el que peleamos De Aqualan Madre mía Joder Ya quiero tenerlos Pero como saben Aquí lo estaremos dejando Recuerden que Estamos enviando saludos Suculentosos Y que si quieres Recibir un suculento saludo No olvides Comentar aquí debajo Y seguirnos En nuestras distintas redes sociales Que yo lo sé Si no me sigues En una red social No te voy a mandar salud Bueno, sí te voy a mandar salud Porque soy buena gente Pero recuerden Seguirnos en las En las Distintas redes sociales Para que estemos Y ustedes también Estén atentos De todo lo que subimos Chavales Así que Vamos con las suculentas ¡Esta es Terra! Madre mía Joder chaval Termino de pasar rápido Ahí si vieron alguno Ya no les voy a Ya no les voy a decir nada Si ven algunos Suculentoso Los saludos Suculentos Van para Un saludo Suculentoso Para Aliados P90 Así se llama Aliados P90 Un saludo Rico Suculino Para Lapidoc Castro Un saludo Suculentoso Para Juan Farfan Farfan Así Farfan Madre mía Que nombres Un saludo Para Para Un saludo Para Jien 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 Se escribe Jien Pero bueno Jien Marco Frito Madre mía Un saludo Para Jorge Y un saludo Muy especial Para alguien Que me pidieron Ahí que se los enviara Una Dedicatoria Directamente Desde el Facebook De Para Misael Que Es un saludo Especial De Su hermana Que no recuerdo Como se llama Jiena Jiena Algo así No recuerdo Pero un saludo Para Su hermano Chaval Que les encantan Los videos Y me Me motiva Bastante Que me digan Eso Que estén Viendo los videos Que los punten Positivamente Muchas gracias Por todo el apoyo Amigos míos Recuerden que Si quieren Seguir viendo Toda esta Seguridad No olviden Puntar Positivamente Suscribirse Y Activar las Notificaciones De la Campanita Así que Muchas gracias Por ver Suscribirse Y comentar Como ya le he dicho Yo soy Laulia X9 Y nos vemos En el siguiente Gameplay Amigos Míos Bye Bye Míos 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 Amigos Gracias. Gracias.